Ha subido Dalas un vídeo, bueno, antes que nada, buenos días. Es que yo ya como voy grabando los clips, pin, 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 me creo que la gente que llega a este vídeo ya las doy por saludada. O sea, me creo que ya están viendo el directo entero y que han visto todo lo anterior. ¿Sabes? Entonces, antes que nada, buenos días. Ha subido Dalas un vídeo hablando sobre el tema de AuronPlay. No sé por qué ha tardado tanto en hacer este vídeo. Tío, yo ya había escuchado por ahí el hecho de que iba a ser el vídeo. Turboplan acaba de subir otro vídeo sobre Windy. Compré el OnlyFans. Este cabrón se quiere buscar la denuncia como sea. Yo no sé hasta qué punto puedes enseñar el OnlyFans de alguien, tío, en un vídeo de YouTube. Por mucho que los censures y demás, ese contenido sí es privado, ¿no? O sea, yo quité, grabé un vídeo de lo de Bel Delfín. Está claro que Bel Delfín no te va a perseguir, no te va a denunciar porque las fotos están más que rulas por ahí. Pero si ya lo estás haciendo a una persona que te tiene ya entre cejas y cejas, ya es diferente, ¿sabes? Y una persona que te conoce. Pero lo que me llama la atención es que, cabrón, que hagas el puto debate ya. Nada, que llevas tres vídeos de Windy desde que has venido. Si lo paga también es tuyo, sí, pero no para que lo compartas, Jonathan. O sea, yo puedo comprarme ahora mismo la película de Mulan que ha salido hoy, pero no la puedo subir a mi canal de YouTube. Me toco en los huevos, tío. Muchas veces decís cosas que yo digo... La inteligencia os persigue y no os alcanza, ¿eh? Muchas veces decís cosas que son ilógicas, tío. No sé quién es el que ha puesto ese comentario. Pero la cosa, que hagas el puto debate que estamos aquí esperando. Hemos tenido que ir metiendo con Joan Plana y todo para que tú... Bueno, yo no me he metido con Joan Plana. Joan Plana es el que está ahí en guerra. Que nada, que Dalas sube este vídeo. No sé por qué ha tardado tanto porque este vídeo es sobre el vídeo de Auron que subió. Bueno, no es ni siquiera que subió. Es un clip de Twitch de Auron. ¿Os acordáis que reaccionamos? Que está aquí subido en mi canal secundario. Es un clip de Auron contando que ya se arregló con Dalas y todo el rollo ese, ¿no? Y el Dalas ha sacado un vídeo ahora, pero creo que hace por lo menos dos o tres semanas. No sé por qué ha tardado tanto, pero bueno. A mí me viene de perlas y lo voy a ver. Auron Play me pide perdón por lo que me hizo en 2013. Ya está todo solucionado. Aquí la cosa... Bueno, voy a ver el vídeo y luego comento. Porque creo que aquí hay una... Ya nada más que en el título hay un cambio de versión en la de Auron Play y en la de Dalas. Creo... Mira, me la voy a jugar. Creo que Auron Play dijo que los dos se disculparon mutuamente. Gracias Rubén. Que uno le dijo al otro, bueno, pues perdón a mí por lo que te dice de tal, tal, tal. Y el otro dijo, vale, pues perdóname tú a mí también. Bien, creo que fue así, lo mismo me equivoco, ¿eh? Que no me acuerdo ya que hace dos o tres semanas, que estas cosas tienen que ser más actuales. Bien, ahora tratemos... Corría el año 2013, yo era un joven inexperto. El siguiente punto, que todos sabéis cuál es, que es el señor Dalas Azahar Blanco. ¡Hola! Dalas Azahar Blanco, tío. ¿Por qué coño se puso ese nombre? ¿Ese nombre está inspirado en algo? Se lo tengo que preguntar un día. Antes de empezar, quiero dejar claro que todo lo que voy a contar aquí a continuación es algo ya resuelto desde hace muchísimos años entre yo y Auron Play. Quiero dejar constancia de que pienso que él ha... Mira el carisma, el cabrón, aquí. Mira, dándole crédito a Secretnet. Ha cambiado mucho con el paso de los años. Y creo también que la denuncia que le puse en su día le hizo cambiar muchísimo en su momento. Estoy hablando de lo que ocurrió en 2013. Y pensé que era un buen momento para hablar de... Se da autolight el cabrón a su... Ay, no lo veis, espérate conmigo. Muchísimo en su momento. Estoy hablando de lo que ocurrió. Sí, sí, es él, es su cuenta. Se da like el cabrón a sus propios vídeos. En 2013. Y pensé que era un buen momento. ¿Se puede querer más uno a sí mismo? Para hablar de ello, ya que él también habló de ello recientemente. Y ahora vamos a saber cómo cuenta la historia. Pero quiero decir que menos que explicaros ya de por sí en un vídeo el resumen de toda la historia, de qué fue lo que pasó y cómo terminó todo. Para que os hagáis una idea, todo empezó en 2013 y él filtró mi dirección, fotos de mi familia, mi número de teléfono. Yo en ese momento tenía solo 18 años y la verdad, pues sí que me afectó. Porque llegaba un momento en el que no podía ni salir de casa sin mirar a los lados. Vinieron incluso amigos suyos a tirarme piedras intentando dar en la ventana. En fin, la historia es muy larga. Así que si os parece, no os la voy a resumir yo aquí ahora. Sino que vamos a escuchar a ver cómo la cuenta él y yo os iré aportando cosas. Porque hay algunos pequeños puntos donde no está diciendo la verdad. No hay importantes, solo pequeñas cositas. En parte también lo entiendo por otra cosa que vamos a ver. Pero bueno, como os he dicho, el problema con él... Uy, ¿cómo va a acabar esto? Se solucionó hace muchísimos años ya. Aunque no somos amigos ni mucho menos. Así que de vez en cuando, a lo largo de estos últimos años... Tengo la misma camiseta que dará. Pero a ti te queda mejor, Domi, por supuesto. Por eso consiguen las videollamadas que consigues, Domi. Hemos hablado. También digo que muchas cosas que él dice aquí desmiente al Wismichu en su vídeo que hizo contra mí en su día. Pero la verdad, como os he dicho... Lo vimos aquí en directo. ...no tiene nada que ver con esa hora, con cómo eran aquellos momentos. Para que os hagáis una idea, él ha puesto muchísimos vídeos en privado o directamente se ha eliminado. Donde decía cosas por las que, a día de hoy, YouTube le desmonetizaría el canal. Pero cosas tan, tan, tan fuertes que hasta eran totalmente de mal gusto. Para que os hagáis una idea, le borraron creo que tres o cuatro cuentas de Twitter. Hacía cosas muy bestias en aquella época. Pero muy bestias. Vamos a verlo porque es que si no, no terminamos nunca. Pusas con Isdalas, eh. Era muy hooligan, sí. Lo que pasa que... A ver... Hace... Es que yo me acuerdo que yo seguía a Albert Luz en Twitter y a Lauro. Y en aquella época éramos todos medio gilipollas. O casi todos. ¿Vale? Y... Y es que nos hacía gracia. O sea, Auronplay triunfó con ese contenido porque a la gente le gustaba eso. No hay más. Que hoy en día se vería súper mal, por supuesto. Pero en esa época nos partíamos la polla. A lo mejor también por la edad que teníamos cuando lo veíamos. A lo mejor esos mismos vídeos si los veía un adulto decía... O sea, cómo se pasa, ¿no? De la raya. Pero es que hace años la sociedad no era como ahora. O sea, estamos hablando de hace... ¿Siete? ¿Ocho años? En el chat. ¿Queréis que os cuente mi historia con Dalas o qué? ¿O qué queréis? Aunque tampoco hay mucho que contar, eh. Es que últimamente por Twitter me ha llegado bastante mención de que si Dalas, que si no sé qué. Y me he quedado en plan, hostia, ¿pero qué pasa? Hay mucha gente que no sabe la historia, eh. Ese es el problema. Que hay mucha gente que no tiene ni idea de la historia. La voy a resumir. Va, hoy estoy hablador. Hoy estoy hablador. Por cierto, una pregunta. ¿Eres Auronplay o Jimmy Neutron? Literal. Me vienes con un invento y, sinceramente, no sé la diferencia. Si venía, si venía, cuento. Pero es que mira el cabrón lo que se pone aquí. ¿Será para ser más alto, a lo mejor? O sea, yo lo vi a Auronplay en persona y no era muy alto. A lo mejor es porque quiere ganar unos centímetros, ¿no? Mira, a mí... Mira, voy a poner esto. A mí Dalas me hizo una crítica allá por el año 2012, 2013. En 2013, básicamente. Madre mía, 2013. Yo le hice una crítica que todavía está pública en el canal. La crítica se llama... Que la vimos aquí en directo, ¿vale? Hay una reacción aquí en mi canal secundario y una reacción también. La estuvimos viendo para ver de qué iba la movida. Y al final es que la crítica no era para tomársela mal. No me acuerdo ya, literalmente. Porque es que el cabrón este tenía que haber subido el vídeo hace ya un par de semanas. De hecho, creo que ha tardado más en subirlo porque lo ha tenido muchos días esperando que lo revisen y demás. Porque yo creo que este vídeo ya lo tendría él de antes. Pero que estuvimos viendo la crítica. No me acuerdo ahora, literalmente, de lo que tal. Pero que me acuerdo que dijimos que no era para tomárselo mal, ¿vale? A ver, yo mido 1,81. Dime, Javi, ¿soy más alto que él? ¿1,81 mides tú, Domi? Tienes que tener una buena tranca, ¿no, tío? Porque yo mido 1,82. Piloto, o sea. Domi, tú tienes que... En la videollamada tú te luces, ¿no? ¿O qué? Bromplay no tiene sentido porque básicamente Bromplay se pasó desde el... Sí, me luzco, dice. ...el principio de 2012, que fue cuando se empezó a ser conocido en lo pequeño que era YouTube en aquella época. Y se hizo conocido criticando sobre todo al Rubius y a los canales populares que había en aquella época. Diciendo que si su contenido era basura, que si el contenido de calidad no tenía nada de calidad, que si no era gracioso, que si no... Y razón no le faltaba. Es que no. Por eso mucha gente le apoyó en esa época. Y aparte que no solamente... A ver, no... Aquí hay una cosa que siempre hay que aclarar, ¿vale? Por lo menos desde mi punto de vista. El hecho de decir... Bueno, es que alguien... Que no sé si ahora Dalas cogerá y lo explicará más a fondo, ¿vale? Pero yo por lo menos lo quiero dejar claro. O sea, el hecho de decir... No, es que Dalas se hizo famoso porque... Claro, como siempre habla de los demás, de los que son famosos, pues utilizan su nombre. Sí, evidentemente eso te posiciona. Sería una estupidez negarlo. Pero también es que Auronplay te puede estar hablando de un bolígrafo azul durante 10 minutos y te dice que este bolígrafo es verde y nosotros nos comemos los 10 minutos de vídeo porque es que nos entretiene, te hipnotiza, ¿vale? Y al final tú acabas pensando que el bolígrafo es verde porque te está convenciendo Auronplay, ¿vale? O sea, Auronplay tiene mucha labia, tiene mucho carisma, tiene mucho don de gente y es que lo vale. O sea, que no solamente es el hecho de que se posicionen bien los vídeos porque está hablando de lo que está hablando, ¿vale? Yo he conocido a gente en estos 5 años que llevo, ¿vale? Que tratan los mismos temas que yo, ¿vale? Y sin embargo hay gente que se han quedado en los 1.000 suscriptores y hablando de los mismos temas, ¿eh? Hablando de los mismos salseos, intentando ser el más rápido, las mismas... Y nos han crecido y siguen hoy intentándolo con 500 visitas y con 1.000 visitas, ¿me entiendes? Y conozco a otros que han empezado más tarde que yo y me han triplicado en suscriptores. No tiene nada que ver, es lo que a la gente le guste, el tipo de público que haya, ¿sabes? O sea, también tiene su... Su carisma y también se lo ha ganado porque vale, ¿me entiendes? No se le ocurran nada los vídeos. Mi crítica se basaba, básicamente, en decir, ¿cómo puedes llevar años criticando a la gente que está en el top para hacer un contenido muy malo? Cuando él, cuando empezó a hacer contenido propio, que fue para allá de 2013, se dedicaba a hacer, sobre todo, challenge. O sea, cosa que hacían también los canales que él previamente estaba criticando. Eso era todo, literal, eso era todo. Recomiendo verla si no me creéis, pero realmente fue una crítica con mucho respeto. Sinceramente, creo yo. De hecho, la aprecié bastante en la crítica. Y al principio le digo cosas muy buenas, os recomiendo verlo. La tuvimos viendo aquí y la crítica no era para tomársela mal, en eso estamos de acuerdo. Cosas que iban ocurriendo aquí, ¿eh? Porque realmente le podría haber criticado muchas cosas más. Pero bueno, eso era la crítica. Él me reconoció, cuando lo hablábamos hace unos años, que yo realmente estaba dando todo mi derecho a hacer la crítica. Pero él se lo tomó... Se lo tomó un nivel impresionante. Bueno, escuchad. Una crítica que la verdad es que me tomé fatal, ¿eh? Una crítica me la tomé mal, 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 mal. O sea, pero claro, eran otros tiempos. Yo era mucho más niño, mucho más capullo. Y la verdad es que me ofendí que te cagas. Me ofendí. Me la tomé fatal. Y le insulté, le amenacé. Me acuerdo, ahora que lo pienso, que no paraba de republicar dibujos que hacía la gente de él acabando con mi vida. Literalmente. Me acuerdo de uno en concreto, fíjate, que él volvió a publicar en varias ocasiones y que incluso se lo puso de portada de perfil en el que él estaba como si fuera uno de los soldados de la película de 300 y a mí me atravesaba con una lanza y era todo mucha sangre por todos lados y bastante what the fuck, sinceramente. Vamos a ver qué explica porque creo que esta es la primera vez que lo veo por esta parte. Literal. No he visto el vídeo todavía. A ver qué dice. Compañeros míos publicaron sus datos y la verdad es que ahí se creó una enemistad muy gorda. La verdad. Yo la verdad es que le di mucha caña. O sea, insulté bastante. Pero claro, era... Compañeros míos publicaron sus datos dice el cabrón, a ver. Y creo que lo tenía puesto en la bio de Twitter. Creo recordar que en el blog de Alarne... Alarne, a ver. Ya estoy obsesionado contigo, Alarne. Es que la otra ya se ha desaparecido del mapa y no se sabe, ¿no? Por cierto, hoy han venido a contarme... No puedo contar detalles, pero han venido a contarme cosas muy fuertes de aliades, tío. Incluso hay una que ha desaparecido totalmente del todo, en plan... Ya no sé si ha vendido su canal o lo ha regalado, no sé, pero bueno, tremendo. No sé, ya saldrán por ahí las cosas, ¿vale? Que Aranefobia en su blog sacaba una captura de pantalla que me acuerdo de lo que perjudicaba el propio Auro. Porque salía como en la bio de Twitter ponían... No sé si el pueblo de Dala o algo. Otros tiempos, tío. Es que, ya te digo, yo tenía... A ver, no es por la edad, es por la mentalidad. Porque de edad ya era mayor. Pero de mentalidad, tío, la verdad es que me ofendió mucho. Pero, cabrón, quita las cajas de aquí arriba, tío, que tienen 200.000 espectadores en Twitter y tienen aquí la caja del teclado, la caja de la placa de YouTube y la caja de... No sé qué coño será eso, tío. O sea, cómprate cuatro estatuas que cuesten 500 pavos cada una, una vitrina guapa, hijo, es que... Madre mía. Ok, él tiene 31 años ahora. Y qué coraje me dan los putos muñecos de mierda esto, tío. Qué coraje me dan los muñecos estos, tío, de los cojones. Qué coraje me dan los putos. Nunca se os vaya a pasar por la cabeza. Verá tú cómo me lo regalen y tenga yo que verme en las circunstancias y decir ¡Ay, qué bonito, qué chulo, que se parece a mí, ja, ja! No me vayáis a regalar este puto muñeco, ¿eh? Ni se os ocurra porque es que qué coraje. Que no son bonitos. Y no son graciosos. Y no se parecen a nadie. Son todos redondos y ya está. Él tendría 23, 24. Creo que además el punto es que él está acostumbrado y esto es algo que le pasa a mucha gente. Está muy acostumbrado a criticar pero no está muy acostumbrado a que le critiquen. Que por cierto, su canal sigue siendo de críticas a día de hoy. Y esto es algo que también me parece bastante gracioso. Gracioso por no decir extremadamente hipócrita. Como muchos sabéis, hay mucha gente que me viene a decir a mí diciendo cosas tipo ¡Oh, Dalas, que solo te dedicas a criticar! Y es tipo, uno, review. Dalas review. Review significa crítica. Y dos, canales como el suyo se dedican íntegramente a criticar y no veo ni la mitad de gente quejándose de que él se dedica a criticar un montón de cosas también. Pero bueno, esto entra... Pero es que no son las mismas críticas, ¿no? O sea, el AuronPlay critica cosas tonterías, ¿no? De hecho... Dioneo, muchas gracias. O sea, yo creo que cuando viene el hateo ahí, cuando nos dicen, porque a mí también me viene ese hateo, no, es que solo criticas se refiere a Salseo, ¿no? A otros youtubers, ¿no? Y AuronPlay ya criticas a otros youtubers. ¿Cuánto pueda ser? La última que yo recuerdo... La última que yo recuerdo sería la del ignorador de abuelas. O sea, una crítica así a otros youtubers. La última, ¿la del ignorador de abuelas o cómo? Porque ahora sí, tiene un canal de crítica, pero critica... Critica a qué, a gente de TikTok que no los conoce ni su... O sea, mira... ¿Cuánto puede hacer que me hace una crítica a alguien? Aquí critica a la prensa porque hicieron clickbait con él y pusieron un título engañoso con él. No sé si... El señor de la motivación sería una crítica. ¿Esto es una crítica? A ver... Obtener grandes beneficios. ¿Esto sería una crítica a un youtuber? ¿Esto sería una crítica a un youtuber? Pero es que no es el mismo estilo de crítica. O sea, no... Es que el Auron es un humor y además súper blanco que de hecho a mí me gustaba el anterior. A mí me gustaba el Auronplay. Mi favorito... Mi favorito, mi favorito, mi favorito es... Tirando para esta época. Tirando para esta época, ¿vale? Este sería mi favorito. Los burlaos y este... Que este vídeo me río muchísimo, tío. Esto. Cuando yo empecé en YouTube, ¿sabes? Pero bueno, la gente cambia, la gente se adapta a las cosas y cada uno que haga lo que quiera. Obviamente, ¿no? No soy yo nadie aquí para venir a decirle a cada uno... Oye, no cambies. ...adentro de más, el rollo de no importancia el contenido, sino el aura que hay alrededor del contenido. Como bien sabéis, a mí me han hecho una campaña de odio absoluto, de difamación de todo tipo, desde el año 2013 justamente, porque con él comenzó toda la bola. Y desde entonces ha sido un constante año tras año tras año tras año de un no parar. Entonces la gente no se basa realmente en la realidad del contenido, sino más bien en el aura del contenido que hay por fuera de él. Que por cierto, tengo que decir que no tengo ni idea de cómo, pero la denuncia que le puse en su día sobrevivió a todas las mudanzas que he hecho hasta ahora. La encontré hace no mucho en una caja. La verdad es que la denuncia, lo que tengo es la copia que redacté yo para ir a presentar en la policía la denuncia que le puse a él. Pienso que tal vez estaría gracioso leerla en un vídeo. ¿Qué opináis? ¿Os gustaría que leiese la denuncia en un vídeo? La verdad es que hay un montón de puntos súper mal escrito. No se pregunta eso, churra, por favor, sea así y ya está. Dos, que lo estuve leyendo un poco por encima y fue tipo ¡Ay, Dios mío, qué mal escrito que está esto! Porque claro, en ese momento tenía cero ideas sobre términos legales y sobre cómo funcionaban ese tipo de cosas. Y entonces yo a mi manera lo intentaba explicar cómo podía. Pero bueno, eso si queréis, pues puedo hacer otro vídeo leyendo lo que escribí para presentar en la policía. Pero bueno, ahora habla él de esto también. Diría, pues muy bien, pero en aquel momento me sentó, pero fatal. Se creó ahí una enemistad y un insulto. Bueno, horroroso todo, amenazas, horroroso. Y luego vino el episodio de las piedras. No entra en mucho detalle, pero la verdad que eso me afectó muchísimo. Llevaba toda mi vida, hasta 1978, con el mismo número de teléfono. Nunca lo había cambiado. Y de repente me empiezan a llegar llamadas, Whatsapp, que literalmente me colapsaban en el móvil. Él se puso, mi dirección se la puso en la biografía de Twitter. Como si su dirección fuera la que él ponía ahí cuando realmente era la mía. Aún creo que hay alguna captura de eso por algún lado. Esta es una de las muchas capturas que hay de aquella época. Es difícil encontrarlas todas porque muchas han sido eliminadas de los servidores. Bueno, a ver. No sé por qué está marcado aquí el muy majo. Es que no sé por qué me metes a mí. Ni le han tirado piedra a su ventana. A ver, esto no sería publicar la dirección de alguien literalmente, ¿vale? Porque sería el nombre del pueblo. Y es que el nombre del pueblo seguramente no supiera. Es como si ponen que Javi Leveira es de Sevilla, ¿no? A no sé, que haya otro tweet con más datos o lo que sea. ¿Me entiendes? Obviamente la dirección se sabía porque si fueron a lo de las piedras es porque se sabía, ¿sabes? Aunque yo era definitivamente de las peores cosas que hizo en ese momento fue probablemente dedicarse a publicar fotos de familiares míos. A hacerme photoshop con cosas horrorosas. Tengo un vídeo de él grabado, por cierto, ahí con la novia. Javi se traba. A ver, voy a intentar arreglarlo pero no garantizo nada. ¿Vale? Voy a intentar arreglarlo pero no garantizo nada. A ver. Ahora va mejor. Ahora va mejor. Ahora va mejor. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, queridos? Vale, me alegro. Me alegro, chavales. Todo sea porque disfrutéis del stream, ¿vale? En donde estaba en un directo, creo que era un directo de Twitter, porque en aquella época se hacían directos en Twitter. Y en ese vídeo se pone... Se hacían directos en Twitter. Yo me acuerdo que veía a mi Natalia. Gracias, Tolo. Muchísimas gracias por tus 2000 likes, que los he visto por ahí. Un abrazo enorme. Oye, ¿cuántos likes tenemos hoy? No estoy echando cuenta de los likes que tenemos. Y falta nada para que abramos el puto cofre. O sea, hoy deberíamos abrir el cofre. No tengo ganas de abrirlo mañana. Lo abrimos hoy, ¿vale? Que se hacían directos en Twitter. Que yo me acuerdo que yo a la Natalia la veía en el Twitch. ¿Cómo se llamaba? ¿Acorradais alguien cómo se llamaba eso? Esa puta mierda. ¿Cómo se llamaba? ¿TweetCam? ¿TweetCam no era? No, no. ¿TweetCam no era? No, no. ¿Peliscope tampoco? No, no, no. ¿TweetCam? ¿Seguro? Juraría que no, ¿verdad? Es decir, mi nombre completo. Y se pone a decir que me iban a ir a buscar a la casa y cosas así. Realmente es terrible. No sé si tendré ese vídeo por algún lado. Pero literal, súper explícito. Pero a otro nivel. Y todo, os recuerdo. En esa época es que la gente sudaba de todo. Y publicaban los números de teléfono de quien sea. Publicaban las direcciones de quien sea. A ver, no todo el mundo. No estoy diciendo que todo el mundo fuera, ¿sabes? Pero sí que es verdad que se sudaba más del tema. Porque no estaban tan a la mano las denuncias, ¿sabes? No se era consciente de las ilegalidades, ¿sabes? Y sí que me acuerdo que todo el mundo era más bestia que la hostia en Twitter. Sobre todo en Twitter, ¿eh? Y amenazaban la gente unos a otros. Y no les pasaba nada. Que le hice una crítica. O sea, todo vino de esa crítica. Y ahora lo miro en perspectiva y digo... Gracias, el recorte. Todo el mundo le está dando la razón, que es lo peor del tema. Todo el mundo vino a decirme de todo. A publicar mi dirección, mi número de teléfono. Amenazas de todo tipo. Todo porque le hice una crítica. Es que fue impresionante. Yo en esta época intenté contraatacar como podía. No estaba ni acostumbrado, ni sabía lo que era, algo así. Sí recuerdo haberle dicho un par de cosas, pero es que... Ni punto de comparación. Lideral, ni punto de comparación. Y si en algún momento le llegué a insultar en aquella época, fue precisamente para defenderme las cosas que le estaba diciendo. Pero bueno, esto es algo que él mismo ya sabe. Sabe perfectamente lo que hizo en aquella época. Y es que fue, la verdad, fue otro nivel. Y ahora explica lo de las piedras. En esto, por cierto, desmiente al Wismichu. Escuchad. Que ahí sí que hay mucha confusión. Que si fuiste a tirar piedras. A ver, lo de las piedras. Aquí tengo que decir una cosa. Él no fue el que vino a tirar las piedras. Pero sí que fueron amigos suyos. Los cuales, os puedo decir los nombres que tenían en aquella época en Twitter. En Twitter eran dos tipos que eran súper amigos de él. Uno de ellos se llamaba Berlustiño. Y otro se llamaba Max Cani. El tal Max... Hostia, el Max Cani. No me acordaba de ese, tío. Max Cani era de San Joan de Spie. Que es un barrio de Barcelona. Y este fue el primero que se peleó con ellos. Y entonces me vino a contar a mí cómo fue toda la movida realmente. Tanto él como este tal Berlus. Que por cierto es un pedazo de hooligan de mucho cuidado. Era súper amigo de él en su día. Ya no lo son, ¿vale? Él ya no es amigo de toda esta gente. Pero sé que no quiere tener problemas con esta gente. Porque están muy mal de la cabeza. Igual que él estaba anteriormente también. Yo creo que sí es colega de Berlus. O sea, me suena... Me suena no hace mucho, en plan meses... Ver alguna foto de ellos dos juntos tomando algo. ¿Sabes? Que a lo mejor ya no se juntan tanto. Porque este lleva un rollo que el otro ya no lleva. Puede ser. El Berlus, de todas maneras, ya hace mucho tiempo que no nos seguimos. Antes me seguía con él. Hace como tres años, un par de años, o cosas así, nos seguíamos en Twitter. Y no sé qué es lo que hará ahora. Yo lo dejé ahí y estaba como muy metido en política. ¿Sabes? Era lo que hacía, lo que no me acuerdo yo. Sí, bueno. Creo que era muy... Que se llevaba muy bien con Gabriel Rufián. ...en los que filtraba mi dirección y todo esto. Fue que vinieron directamente a mi casa estos dos tipos que eran amigos de él. Por cierto, mientras esto iba ocurriendo, él iba publicando en Twitter como si él también viniera en ese coche. Pero hasta donde yo sé, él no vino. Pero sí que anduvo publicando muchísimos tweets, que a lo mejor me queda alguna captura de alguno de sus tweets en algún sitio. Puede que la denuncia esté y no lo haya visto todavía. Pero él iba publicando como si fuera él quien se estuviera acercando a mi casa. Total, que lo que hicieron fue sacar fotos de mi calle, sacaron fotos de mi casa, incluso metieron la cámara de fotos a través de un muro que había en ese momento, un muro de hierro que había como para separar la calle de la casa. Metieron el móvil y hicieron una foto de mi patio interior, porque yo vivía en un bajos en aquel momento. Y entonces lo que hicieron fue que, uno conduciendo con la puerta abierta, el otro lanzó una piedra intentando dar a una cristalera súper grande, que era la puerta de entrada de la casa, pero finalmente la piedra no dio la cristalera, sino que dio justo al lado y simplemente cayó en el suelo. Intentaba alcanzar la cristalera, pero la cristalera estaba tan lejos de la calle que es muy difícil dar. Hay que tener una fuerza colosal para que una piedra consiga llegar desde la calle hasta esa cristalera. Y luego lo que sucedió fue que el fin de semana siguiente, otra persona más, hasta donde tengo constancia, otra persona diferente a estas dos, que honestamente ya no sé si fueron estas dos personas o si fueron otras personas diferentes, vino, lanzó otra piedra más y lo que hizo fue dar en las tejas de una caseta de perro. Mucha de esta información me enteré con el tiempo y con los años, así que muchas cosas de los vídeos anteriores sobre este tema está desactualizado. Que había justo al lado de la entrada de la casa. Para que lo entendáis, fueron dos ocasiones y por lo menos en la segunda sé que no estuvo involucrado este que se hacía llamar, o que se hacía llamar Max Canning. Que por cierto, estos dos tipos que vinieron realmente son un par de, en fin, tipos bajitos, regordetes, que les hicieron mucho bullying en el colegio y que ahora se la pasaban bien haciendo básicamente puras basuras en Twitter. Estoy contando todo detalle de la historia porque realmente quiero hacer el vídeo con toda clase de detalle para no perderme absolutamente nada. Pero este tal Berlustiño, que es el único de los tres que no ha cambiado absolutamente nada, es un pedazo de alian... ¿Sí? ¿Igual? ...de feminista y en el año 2016 su exnovia y yo quedamos, tengo una foto con ella en mi Instagram, por cierto, y esta chica... ¡Hostia! Me acuerdo de esto. Lo que no me acuerdo de por qué. Pero me acuerdo. Vaya día hoy. Me voy a ir de vacaciones unos días, pero no os preocupéis que dejaré vídeos preparados. Además, me han hecho una entrevista muy chula y os la enseñaré pronto. Postdatas no, es mi nueva novia. Dejad de decir eso ya con cada chica que sale en mi Instagram. ¡Hostia! Me acuerdo que alguien me habló de esta foto en algún momento. Bueno, estamos hablando de agosto de 2016. Está claro quién me habló en este momento de esta foto. Me contó que este tipo la maltractaba que la llegó a físicamente y que además, al parecer, la había denunciado. No sé en qué quedó esto, sinceramente, pero la chica me enseñó toda clase de pruebas y la verdad, honestamente, me la creo porque es que el tipo estaba y sigue estándolo muy mal de la cabeza. Pero como os digo, en aquella época, AuronPlay también estaba muy mal de la suya también. Para que os hagáis una idea, en aquella época, él tenía una foto de perfil que era como si fuera un N-A-Z-I, ese nivel, y decía cosas de humor, pero otro nivel. Imaginaos, le borraron, creo que tres cuentas de Twitter, me parece. En aquella época, no borraron prácticamente cuentas de Twitter. No es como ahora. En fin, con esta segunda piedra, por cierto, vino mi vídeo que hizo al respecto en aquella época sobre que me había ido a tirar piedras. En aquella época, yo no sabía la historia completa de cómo era todo el asunto y no la supe hasta mucho tiempo después cuando ese tal Max Cani, básicamente, se peleó con ellos y me vino a contar toda la historia finalmente. Por cierto, el berlustiño este realmente se llama Bernat y un día, puse su nombre en Twitter y el tío literal se cagó en los pantalones de quien supiera su identidad real. Hasta tal punto que volvió a venir a mi casa solo para pedirme perdón y que por favor no publicase nada de su identidad en Twitter. Ese nivelazo. Mientras así... ¿En serio? ¿Eso pasó? Eso no lo sabía yo. ¿Fue a su casa a pedirle perdón? ¿Y que por favor? ¿Eso no lo sabía yo? Se han publicado mi dirección, fotos de familiares, números de teléfono, y han venido a tirar piedras de todo. En fin, realmente, yo en aquella época era muy joven y muy inexperto si me hubiese pillado esto. A día de hoy, sinceramente, los hubiera metido a todos en la cárcel. Pero bueno, pasó hace mucho tiempo y, en fin, parte de las cosas con las que termina aprendiendo de la vida, ¿no? Bueno, vamos a ir escuchando. Yo creo que existir, existió. No me cabe duda, ¿eh? Yo creo que eso existió. Que realmente alguien fue allí y le lanzó algo en el tejado. Yo creo que eso existía y existía dice el cabrón de Lauro. Yo creo que eso existía y existía, ¿vale? Porque me acuerdo que en el vídeo me acuerdo que enseñaba cómo tenía una teja rota. Ahora, yo no he ido ni tampoco sea ciencia cierta quién fue. Esto es falso. Es claramente falso porque, como os digo, en aquella época cuando sus amigos estaban viniendo a mi casa, él participó en ello publicando en Twitter como si él hubiera sido un... Yo creo recordar... Es que a mí la historia... Yo creo recordar que esto se sabía en Twitter, ¿sabes? No sé por qué, pero se sabía. Creo que es que se llegaron a ver. Creo que el Dalá salió para afuera con una katana o algo de eso. Creo que el Dalá salió con una katana o alguien dijo eso en Twitter y que creo que los llegó a ver pasar con el coche o alguna movida así. O sea, si es que se vieron. Uno de los que venía. Empezó a publicar en Twitter cosas tipo vamos a por ti, estamos a punto de llegar, prepárate. Algo de eso era. Mira, a ver si lo dice ahora. Que sí, que sí, que sí. Algo de las katanas o salió con algo y esta gente dijeron que era una katana. Que sí, que sí, que sí, que sí. No has escuchado una ventana romperse cosas del estilo. Es decir, estaba claramente compinchado con sus colegas de aquella época. Lo que pasa es que ahora no lo quiere decir porque como os digo no se quiere meter en problemas con esta gente que sabe que se obsesiona muy fácilmente de las cosas y además pienso que puede pensar que a lo mejor puedo reabrir el proceso penal y realmente pienso que podría reabrirlo si quisiera. Pero es que la verdad había un... ¿Cómo va a abrir ese...? Espérate que no me he enterado de esto último. Pinchado con sus colegas de aquella época. Lo que pasa es que ahora no lo quiere decir porque como os digo no se quiere meter en problemas con esta gente que sabe que se obsesiona muy fácilmente de las cosas y además pienso que puede pensar que a lo mejor puedo reabrir el proceso penal y realmente pienso que podría reabrirlo si... ¿Cómo va a abrir un proceso hace siete años? ¿Eso se puede? Pregunto. ¿Siete años? ¿Sí se puede? ¿En serio? Ahora lo explica. Ah, vale, vale. Siempre me adelanto. Perdonadme. Si quisiera. Pero es que la verdad habían pruebas de sobras en ese proceso penal. El único problema es que la denuncia no siguió para adelante por algo que os voy a contar ahora a continuación. No fue realmente porque no tuviera validez sino por culpa mía entre muchas comillas ahora os lo contaré. Pero bueno, como os he dicho, yo no tengo pelos en la lengua no me voy a callar con quién fue la gente que lo hizo. Os lo puedo decir tal cual quiénes fueron. Fue el tal Bernat con su otro amigo Max Cani y mientras tanto él se estaba mofando en Twitter en plan de vamos a por ti vamos a tu casa prepárate no sé qué y cosas mucho más fuertes que por desgracia no las puedo decir en este vídeo pero ya os imagináis en plan de te voy a acabar con tu signo vital. ¿Entendéis, no? Si queréis en un próximo vídeo os leo la denuncia para que veáis específicamente todas las cosas que dijo que la verdad fueron muchas. Yo en aquellos tiempos pues tenía amistades un poco canberras pero no te sé decir quién fue. Pero no te sé decir que fue no sé si fueron ellos o si fue otra persona. Obviamente lo que no quiere es inculparlos pero bueno yo os digo yo quién fue sí que sabe quiénes son pero no lo va a admitir nunca porque él y yo tampoco es que seamos amigos ni mucho menos y tampoco quiere que los otros ahora se obsesionen con él para que le hagan lo mismo a él pero sí sí que lo sabe participando. Aprovecho para recordar ya está todo hablado y más que solucionado con él y me cae bien pero esto es parte de la historia que ocurrió. Fue activamente en ello difundido en mi dirección también y además eso que estuve publicándolo específicamente lo que estaba haciendo. Sinceramente no os hacéis una idea del miedo que da... O sea, a ver estamos hablando de publicación de datos que si no me equivoco se ruló por ahí la dirección se ruló por ahí también el número de teléfono seguramente todos los insultos y amenazas que hubiera por ahí que serían muchísimos no sé si alguna calumnia pero injuria seguramente y ya el hecho en sí de que fueran a su casa en dos ocasiones a tirar piedra. Entonces estaríamos hablando por supuesto de una denuncia bastante gorda y además por lo penal de hecho evidentemente pero mi duda es que se pueda abrir siete años después ¿verdad? que haya gente que tú sin saber nada de la vida todavía pienses que esté tan loca que sepa exactamente dónde vives que hayan colado una cámara por dentro de tu casa para hacerte fotos a tu casa que haya intentado agredirte dentro de tu casa es que ahora lo cuento como si no fuera nada pero realmente fue algo muy grave o sea muy fuerte y además me pilló muy joven a mí imaginaos lo que es el no querer abrir las cortinas de tu propia ventana por miedo a aquella gente por fuera queriendo agredirte o queriendo hacerte fotos es muy fuerte lo que he ido pero muy fuerte ahora me estoy riendo porque para mí ya eso es una estupidez a la altura de las cosas que me han pasado a día de hoy que son otro nivel mucho más grave pero realmente lo que he ido fue otro nivel muchos me preguntáis en plan de oh Dalas yo no sé cómo aguantas pues porque he aguantado muchas cosas en la vida literal he aguantado muchísimas basuras en la vida y la verdad sinceramente ojalá no haberlo pasado cierto tipo de cosas como esta por ejemplo sobre todo porque además esto fue el principio de toda la época donde empezaron a atacarme por todos lados y todo empezó a rodar como una bola de nieve que se termina convirtiendo en una avalancha horrible contra mí todo comenzó en 2013 con este problema con Auronplay todo empieza con esto porque ellos eran personas muy queridas y entonces ahí ya la gente pues comenzó a decir como y además que yo me acuerdo de no conocer a Dalas de no tener ni puta de quién es de que no veía ningún youtuber ni siquiera veía a Auron yo a Auron lo conocía por ser el amigo de Berlut y me acuerdo de que Dalas era lo tenían como era ya conocido en memes como una persona odiada ¿sabes? como es que este es tonto ¿sabes? o sea porque como la gente quería a los otros al otro grupo pues era como que este es un gilipollas de internet ¿vale? y a partir de ahí pues claro una cosa la fueron emplamando con la otra se aprovechaban de la mala imagen ¿vale? se aprovechaban del hate para echarle más ¿vale? la una la otra el otro el de la moto de Wismichu Misex y todo lo demás vino sumado a esta avalancha que comenzó primero con la pelota de nieve de la crítica a Auronplay después de esto estoy resumiendo mucho ¿eh? porque quiero empezar ya y es que de hecho Wismichu lo vende en su vídeo como que fue Dalas el que el que inició todas las polémicas y todos los marrones que se ha buscado ¿me entiendes? él lo vende como criticaste a Auronplay por la puta cara no vea la crítica que le hiciste no sé qué quedaste muy mal pero ya que habéis preguntado y alguna vez por el chat lo veo digo voy a aclararlo ¿por qué no? ahí quedó la cosa ¿no? bueno él de hecho me denunció fui a comisaría declaramos todo el rollo esto fue gracioso porque me acuerdo que en ese momento él tuvo que desplazarse hasta Manresa está como a una hora en coche desde Barcelona y cuando esto sucedió el tipo que aún me tenía ido al Skype me escribió en Skype y me dijo que sepas que me vas a pagar 3.000 euros por los gastos literal no tiene ningún tipo de sentido porque una denuncia penal no pagas los gastos a menos que sea un caso súper extraordinario y la cosa es que justo después de decírmelo también he incluido alguna amenaza por ahí y justo después de decírmelo lo borró de Skype pero en esa época en Skype existía un hack que te permitía ver los mensajes borrados que había publicado otra persona entonces yo copié en el Skype se pueden borrar los mensajes como ahora en el WhatsApp no sabía que se podía eso los mensajes que él había borrado y se los volvió a poner en plan de mira que te crees que no lo he visto y me acuerdo que eso creo que también lo sumé a la denuncia no me acuerdo muy bien y ahora vais a ver lo que explica sobre el juez escuchad pues no llevó adelante el juicio con lo cual nunca hubo un juicio porque el juez creyó conveniente que no lo hubiera esto es importante decir el por qué no lo hubo en todos los juicios en España hay una pista previa antes del juicio donde se decide si o no va a juicio la cosa la cuestión es que en esta ocasión no pudo ir adelante el juicio por el siguiente motivo y es que lo que sucedió es que a mí me mandaron una citación para ir al juzgado a declarar porque yo era la prueba elemental de esa denuncia pero lo que sucedió fue lo siguiente como él había filtrado mi dirección y me había hecho ese nivel de acoso absoluto en mi propio hogar yo a los pocos meses me tuve que ir de esa casa porque literal os he contado de en dos ocasiones que vinieron personas a tirarme piedras pero algo que me ocurría de constante es que todos los fines de semana venían grupos de chavales adolescentes canis la mayoría de ellos los argentinos lo conoceréis como y venían afuera de mi casa a tocarme el timbre y a insultarme a través de la verja ese nivel además había un bar justo delante de mi casa donde se sentaban ahí y en una de las ocasiones se pusieron a gritar cosas y darme todo tipo de insultos ¿vale? y me acuerdo que en esa ocasión cuando yo salí automáticamente detecté quiénes eran porque en el bar siempre estaban los mismos viejos de siempre y me acuerdo que hasta llamé a la policía a la que vinieran a por ellos y los dos eran unos niñatos menores en fin súper patético la cuestión que me tuve que ir de allí y además pensáis bueno te habrán contactado por el número de teléfono ¿cuál es la gracia? que como que me difundieron el número de teléfono varias veces por cierto al final me tuve que cambiar de número y finalmente no recibía ninguna llamada ni siquiera de los juzgados y entonces lo que sucedió básicamente es que probablemente el juez lo haya archivado porque no tenían su testimonio principal que era el mío aún así como que no ha habido juicio sino que está archivado yo si quisiera podría reabrir la causa si me pusiera en contacto con los juzgados de allá de España porque ahora ni siquiera estoy viviendo en España ya que la causa no ha ido a juicio sino que se queda archivada lo cual no significa que esté cerrada del todo sino que si hubiese más causas para ese trámite en concreto que en este caso sería mi testimonio el cual faltó en ese momento porque no me pude presentar pues probablemente lo podría reabrir que sinceramente ahora que lo pienso debería reabrirlo pero no para él en sí sino para el otro tipo que luego se la pasó y sigue aún a día de hoy participando activamente en todo tipo de campañas contra mí en parte él no quiere confesarlo para no delatar a los otros pero ahora que lo pienso me acaba de acordar de una cosa me acaba de acordar de una cosa muy buena vais a flipar en la policía cuando recibió la denuncia y fueron de nuevo cuando fue la vista del juicio la cuestión es que yo en aquella época me hice medio amigo bueno amigo no más bien coleguita de uno de los policías que había allá en esa zona porque también una de las veces vino a mi casa a recopilar todas las pruebas que yo tenía el policía me contó que en la declaración policial entre ellos empezaron a acusarse mutuamente en plan que él acusaba a los otros que los otros le acusaban a él y todos empezaron a delatarse entre sí de manera súper patética nunca vi obviamente la declaración de ellos pero esto fue lo que me contó el policía la verdad es que fue muy gracioso escucharlo es que me voy acordando de cosas y no quiero dejarme nada porque yo que sé un vídeo completo con toda la historia completa y así eso haré otro con la denuncia leyéndola ya por el 2016 hubo un acercamiento entre los dos no me acuerdo quién le habló a quién sinceramente no me acuerdo yo tampoco me acuerdo fue yo sí me acuerdo porque hice un vídeo sobre el tema que ya el vídeo está borrado además me acuerdo que me bueno no voy a decir quién pero vamos ya se podéis imaginar quién me mandó toda la info para que hiciera yo ese vídeo además me acuerdo perfectamente que es un vídeo que lo hice con una sudadera blanca con rayas azul ¿vale? y me mandó una persona yo estaba en el trabajo me avisó y me mandó todas las capturas y tal de que Dalas había seguido Auronplay y le había dicho pues sígueme Auron y creo que tenían que hablar sobre lo de Yao Cabrera creo que era algo de Yao Cabrera la verdad no sé si le hablé yo o si me habló él hablamos un poquito yo aproveché en aquel momento después de años para decirle oye mira Dalas perdóname perdón le hice eso le dije perdóname sé que en su día me porté fatal sé que él también me ha hecho cosas a mí ojo fue una guerra un poco mutua pero yo hice más yo hice más hizo mucho más pero mucho más no sabría decir que fue lo más grave que hice en aquella época fue lo más grave que yo hice no sé lo más grave que hice en aquella época creo que lo más grave que hice fue insultar a la novia y no es por justificarme pero ella estaba implicada en esa campaña contra mí de manera muy activa en aquella época pero verdad no está ni al mínimo nivel y le dije oye perdona por aquello de las amenazas los insultos los datos personales eso está mal y me dijo no pasa nada yo le dije no pasa nada y desde entonces de vez en cuando hablamos tranquilamente y ya está hay buen rollo hay cordialidad y creo que eso es lo importante hace tantos años ya de eso que que bueno que está bien dejar las cosas atrás y seguir adelante en la vida a ver no hablamos cada día ni me voy con él a tomar una cerveza porque no somos colegas en la vida real pero sí que tengo que decirme algo me lo dice si yo le tengo que decir algo con lo cual hay una cordialidad totalmente cordial y totalmente cordiolosa entre nosotros esto aprovecho porque me había llegado por twitter y tal que si piedras que si digo no me jodas piedras en el año 2020 esto es otro punto también importante y es que como sabéis en el vídeo de Wismichu se puso a decir que yo las piedras me las inventé y no es cierto fue en el vídeo de Wismichu y fue Wismichu el que dijo lo de las katanas y por eso Dalas después dijo voy a por mis katanas y sacó el vídeo quien fue el que salió en un vídeo o en twitter diciendo que el Dalas salió con las katanas fue Wismichu claro fue Wismichu fue Wismichu seguro tío con C no lo pilla en la transcripción con K tampoco fue la denuncia de Ingrid alguien puso que el otro salió de la casa con una katana y entonces se vieron se vieron mientras que pasaba por el coche no me lo voy a estar inventando lo que no sé si fue este o que es este que te vas a creer tú como hacer como la balanza entre las dos cosas no quiere ni acusar a los otros para decir si fueron estos y tampoco quiere decir que fue mentira porque sabe que fue verdad y tampoco quiere hacer un vídeo él diciendo que no fue verdad no sabe que lo fue entonces intenta hacer como la balanza están diciendo estoy seguro de que fue real porque lo sabe pero no sé quién fue no sé quién fue que como os he dicho tampoco le culpo sinceramente y si reabriese la causa penal definitivamente no sé fue en Twitter Wismichu e Ingrid claro son cosas que hace tiempo pero sé que algo si me lo podéis buscar ¿quién lo dijo? por favor la payasada esa si lo podéis buscar por favor antes de que terminemos la reacción si alguien me lo puede buscar por favor Isma no lo intenten más sería bien absoluto para esto es lo de las katanas claro hola de nuevo como ya la mejor parte nueve días ¿qué quiere decir esto? que ese informe psicológico no es más que el psicólogo pagado por ella recoge por escrito las cosas que ella le cuenta esto no tiene absolutamente ningún tipo de veracidad y no sirve en absoluto como prueba ¿por qué? porque no es que el psicólogo pueda ir marcha atrás en el tiempo y ver todo lo que ocurrió simplemente se dedica a recoger las experiencias de la paciente y a escribirlas tal cual se las cuenta fin de la historia pero es que peor aún porque he sido tan masoquista para empezar a leer un poquito y podía responder a muchísimas de las cosas pero he visto la de chorradas que está contando aquí el informe psicológico no sé si vale la pena hacer un vídeo entero respondiendo a toda esta sarta de burradas se lo merece desde luego pero hay una siempre aparte que encontré especialmente ridícula que es esta de aquí donde dice que yo necesitaba defenderme y por eso siempre llevaba una navaja y llegué a comprarme una katana se me acaba de venir a la cabeza es que a mí es que a mí esto de la navaja y demás también me lo contaron otras personas y de hecho yo creo que llegué a decirlo en un vídeo lo voy a buscar por ahí pero con los vídeos que dice lo mismo te ha quitado pero eso llegué a decirlo yo en un vídeo porque me lo contaron por eso me sonaba la movida esta de lo de la katana ¡ay Dios mío! ¿sabes qué? no me llegué a comprar una katana me compré tres bueno en realidad tiene un distinto nombre pero es que ¿sabéis lo peor? que me las compré después de romper con ella y peor aún me imagino que lo puso que en algunos vídeos se ven entonces probablemente podría decir mira ves Dalastine y katanas es alguien agresivo pero es que las katanas ¿queréis que os lo enseñe? voy a por las katanas un momento observad la increíble katana quiero que veáis esta es la terrible katana que me compré para defenderme de la gente mirad eh ojo wow ¿estáis viendo? no quiero que lo veáis bien eh si interpretaba que alguien le quería molestar podía insultarle ¿estáis viendo? la pedazo de katana increíble mirad eh wow increíble para quien no lo sepa esto no está considerado un arma ¿sabéis qué? porque no es un arma es de decoración y de verdad es que increíble yo supongo que le habrás juntado al informe en plan de mira mira tiene katanas es verdad es verdad ¿de verdad? ¿de verdad? o bien soy el hombre de acero o bien esto es una mentira como una casa ay dios mío la vale yo sabía que había algún gilipollas que había dicho eso ir contra él porque como os digo es algo que ya creo que se solucionó todo en su día y la verdad ¿para qué? si es verdad hizo muchísimo daño le llegué a odiar hasta niveles exagerados porque imaginaos lo que es estar durante meses viviendo en tu propia casa no sintiendo de seguro en tu propia casa fue muy fuerte la verdad y fue muy fuerte especialmente porque yo estaba solo viviendo totalmente solo con 18 años y fue otro nivel la verdad fue otro nivel fue exagerado sinceramente yo lo recuerdo algo muy fuerte en mi vida pero bueno pienso que esto también le sirvió a él para madurar como os he dicho muchos de los que lo seguís no tenéis ni idea de la clase de persona que él era en 2012 2013 es que no os hacéis una idea de verdad él hacía vídeos con una máscara diciéndole toda clase de burradas a una señora en aquella época una tal como se llama florecita o algo así y todo porque la señora hacía vídeos que igual daban un poquito de cringe un poquito de vergüenza ajena que daba pero él le decía una de cosas una de burradas otro nivel lo hacía con una máscara yo creo que una máscara de Anonymous me parece voy a buscarla a ver si lo encuentro míralo no era de Anonymous pero se parecía madre mía la de cosas que podía contar de este hombre este aunque no lo creáis es a Bronplay hola buenas tardes después de un pequeño tiempo en la sombra después de una pequeña temporada creo que es el momento idóneo para volver a YouTube en fin como os he dicho las cosas que hacía por aquella época de Anonymous también podía hacer un pero ahí estabas volviendo a YouTube ahí estabas volviendo a YouTube vídeo entero sobre las cosas que hacía en el pasado que las ha borrado todas y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo porque la verdad era mucho peor mucho peor que yo en mi peor época sinceramente pero infinitas veces peor esto es empezar ya poniéndome nervioso y esto está muy mal porque yo quería venir incluso quería hacer un vídeo blog quería hablar de mis cosas pero no tengo que hablar de la florecilla de la verruga de la peste que tiene que hacer madre mía es que esta mujer tiene que oler a choto a la brasa a choto a la brasa fíjate lo que te digo pero bueno vamos a controlar un poco nuestras palabras Dios mío de mi vida en fin que esto no es el puto tema a Bronplay no le tiene que estar haciendo ni puta gracia que este esté sacando y recordando esto ¿sabes? yo no sé si el vídeo estará subido a su canal ah pues sí no, no, no estará subido estará subido lo ve estará subido no sé si tiene más que ver con que él te ha hecho en sí mejor persona o si es que ha visto que el andar haciendo ese tipo de cosas me iban a traer no lo sé porque no lo conozco lo suficiente así que no puedo asegurar la cuestión es que sí cambió mucho muchos más problemas en el futuro y tenía que guardarse un poco más si pretendía hacer una carrera en absolutamente nada de esto porque si no de verdad os digo probablemente había terminado en prisión quiero decir hay mucha gente que ha terminado con condenas de prisión por hacer las cosas que él se dedicaba a hacer en redes sociales en otro nivel y hay muchas cosas de las que ni siquiera me estoy acordando en este vídeo pero bueno en fin la cuestión es que ha cambiado y no es el típico he cambiado y sigo siendo lo mismo como por ejemplo hace Jordi Wilde sin ir más lejos realmente cambió y creo que fue de las pocas personas que han sido capaces de disculparse en condiciones a diferencia de otra gente también su hermano me pidió perdón por cierto porque su hermano también estuvo muy implicado en todo este tema y también me estuvo diciendo muchísimas cosas en aquella época me acuerdo del miedo que sentía yo en aquella época claro yo era muy susceptible en ese momento era muy joven era muy joven no tenía ni idea de la vida no tenía ni idea de nada y claro a mí me afectaba muchísimo todo eso que me estaba pasando bueno pues esa es básicamente toda la historia o más o menos toda la historia si queréis un próximo vídeo como os dije haciendo una lectura de la denuncia que presenté que como os he dicho son las risas porque está súper mal escrita y intento hacérmelas de abogado pero en aquella época no tenía ni idea de absolutamente nada y lo escribo como el culo horrible pues eso no olvidéis de suscribiros darle un like al beat lo queremos queremos ese vídeo y bueno señores yo me voy a ir ya que tengo que ver bueno no sé si ver a ver que me recomendáis ustedes estoy entre ver Mulan o la peli de John Plana no sé me lo pienso voy a sacar al perro me lo pienso y ahora vemos eh señores nos vemos mañana se me ha quedado un tema por ahí pendiente que mañana si me da tiempo a seguir esto lo tratamos ¿vale? Tolo Tolo ¿cómo te despide así? Tolo ¿cómo te puede despedir así? ¿qué loco? ¿qué locura? ¿qué locura?